hay una vez más marlon reacciona yo soy malo en smith se llama marlon reacciona y vamos a hacer una reacción a uno de los old school de república dominicana lápiz consciente el foto el lápiz consciente está viejito ya tiene 41 años pero vamos a ver si le sigue metiendo durísimo igual que el fuerte que se le quieren que le siguen metiendo durísimo una canción nueva se llama round 4 o round 4 no sé cómo le dirán ellos como lo interpretarán la canción salió por el canal diálogo y queda lo fue guau guau el canal del fotel lápiz consciente el fotel round 4 vamos a ver que lo que cartel film el rey de los vídeos way allá atrás la pita viejo si estuviste como se ve así como o sea no está viejo su cuerpo su cara está cambiando porque los años va empezando ahí está el cirujano no sólo ve tú lo ave la vaina la vaina record vamos a ver si esto era de verdad que yo quiero escuchar no me comparen ni me liguen con todo esto monótono en esto soy como abraham un rey del judo como san valioso soy como lebrón con la cabeza de salán bacán ubica bien la furia de un titán rapeando ustedes son esqueletos pero yo soy jimán de culero no van a comer habló el cocinero no vamos a llevar el fogón con los carbones y el cartero volvieron los feroces con danse los corderos que ahora mismo lo que hay es como hay un corredero pero no tan loco casero pero no me veros pantaloncillo cagado cuando llegan los lomineros rapero escucha bien nos dije de bolsero para que tú venga opinar con tu carita opina bien nos dije de bolsero tiró pan de bolsero de una vez lo que me fijé al principio desde la primera es que el fotel vino con un verso el lápiz vino con un verso el fotel vino con un verso el lápiz vino con otro verso fue uno y uno uno y uno están ahí como si fuera improvisando pero rapeando encima de la canción encima del beat lo que vi ahí que le tiró algo un demo cero el único problema que la tenía con un demo cero ha sido con el alfa o sea no me cabe ninguna duda de que lo que él tiró ahí fue directamente para el alfa el hueso mira 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 primera vez en mi vida que yo veo el lápiz consciente con carne en la barba primera vez sinceramente lo digo primera vez yo nunca había visto el lápiz con un cambio físico tan diferente en base ya a cana blanca obviamente no está hablando el físico porque él no se ve de qué viejo de de arrugas ni nada de eso pero que el lápiz tiene mucho en el movimiento él tiene 41 años ya los años van pasando no somos muchachos ya y primera vez que le veo tanta cana real al lápiz consciente en la cara primera vez que uno no no corre con gente con el abusador y ya ese verso que le metió ahí me gustó no sé en caquillo siguió rara 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 trillando desde el principio del fin ese verso estuvo bacano ahora hablando del rapeo de ese tipo de rapeo que están rapeando bacano si ustedes se dan cuenta ese tipo de rapeo como que ya en el momento ya pasó de moda entiende no es algo que realmente entretiene al público no es algo que la gente se centraría a escuchar ese tipo de canciones aunque son buenos y empezaron un un género súper diferente en su momento hoy en día el género ha cambiado muchísimo a dar una vuelta de 180 grados que se quedó estaba aquí se quedó aquí atrás me entiende y todavía como que yo se quedan en ese tiempo atrás que un rapeo bacano es un rapeo heavy que uno se creó con ese tipo de rapeos ese tipo de delivery pero hoy en la actualidad hoy en el momento ya se escucha atrasado aunque estén diciendo vaina bacana ya se escucha atrasado hoy en día tenemos ya otra métrica otro tipo de delivery el cual el roche trajo roche trajo ese tipo de delivery nuevo en el rapeo entiende este tipo de rapeo fue la antes de roche que no está mal pero hizo una transición que aquí estamos atrás lo que están escuchando este tipo de canciones son solamente para conocedores gente que han escuchado el rap y consciente el foto el cirujano en los tiempos de antes que hicimos vaina dura de verdad solamente pese tiempo yo no sé lo chico estoy a los artistes extranjeros eso no es xenofobia se me olvidó eso no es xenofobia su dignidad a los niños a los hombres a lo que yo aletero tengo valor de romanense rabia de baronero velocidad san juanera con bujías de santiaguero tengo fama de que vivo lejos como van y lejos como lo más corizano que nadie me dejo un diablo como los veganos que no son cajuelos como un cántel de san pedro desde mantel mencionó mencionó par de barrios par de pueblos ahí vamos a dar un chin para atrás vamos a escucharlo vamos a prestar atención aguántalo 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 un chino para atrás ya lo mencionó par de par de por los heavy velocidad san juanera con bujías de santiaguero está mencionando par de pueblos tengo fama de que vivo lejos como van y lejos como lo más corizano de nadie me dejo un diablo como lo vegano que no son cajuelos buen código ese un diablo como lo vegano que no son cajuelos de san pedro te de mantelo como un gante como un gante de san pedro te de mantelo me gustó esa parte del lápiz el lápiz tiene unos versos picantes realmente que si tú le prestas atención te queda loco son unos versos que desde el principio que le empezó hasta ahora no han bajado de nivel cuando él le mete al cantadito obviamente muchos de nosotros que lo seguíamos desde antes le hemos dado van de ese tipo de canciones que él hace pero cuando se habla de rapía hay que darle banda al labio aunque sea verso atrasado de libre atrasado lo que sea hay que escucharlo porque es muy diferente a lo que está hoy en día y a lo que todo el mundo escucha hay que prestar atención tú eres loco coño esto es rap dominicano rap dominicano el fotel la para la para tuya el abusador la disconsciente está buena la canción en verdad hay que escuchar la voz tres veces más cirujano no turno no tiene sentido vivir la vida sin un motivo por el cual trabajar y echar el palante verso del cirujano no turno que se hizo en el rap se pronunció en un rap y todavía sigue vigente no he visto un artista todavía que haya mencionado una frase de esa manera y todavía la gente le presta atención muchos chamaquitos que hoy en día no están con nosotros o tan con nosotros pero que son chamaquitos no entienden qué significó esto o qué significa eso así que preste la atención a la canción del cirujano que es el tipo de adoro los tigueres de lo mena haciendo un saco de vaina y hablando mencionando todo el mundo muchos de esos que están ahí ahora mismo no viven el rap como deberían de vivirlo como lumineros mucha gente que están ahí y no lo culpo porque el tiempo ha cambiado en este caso es que no se puede que la canción el que no le llega porque tú no eres de aquí peluca si te creo una coca cola entonces yo me creo un mami ningolo a.k.a.y.taz el relevo el foto el lápiz consciente round 4 rapeo de verdad de los tiempos de antes de los tiempos que se escuchabas cuando los rataban que picaban y cuando lo vendían en fundita por ahí que tú decías con lo que dónde están los ra que no lo encuentro que había que descargarlo por aris decirle un pana que te lo pasará por inflarrojo vainas y este tipo de aunque ha quedado en el pasado son vainas que nosotros lo disfrutamos esto fue malo reacciona manito y ah e e e e Gracias por ver el video.